Si esta noche no tienes na' que hacer, te voy a entretener, sexo seguro Si esta noche no tienes na' que hacer, te voy a entretener, sexo seguro Welcome to the jungle Le digo que la neta y que le someta que rompa la loseta Y se comprometa bien duro, duro, al sexo seguro Le digo que la neta y que le someta que rompa la loseta Y se comprometa bien duro, duro, al sexo seguro Le digo que la neta y que le someta que rompa la loseta Y se comprometa bien duro, duro, al sexo seguro Chula esta noche paso a recogerte para hacer locuras Que estoy enfermo, que es mi cura y quiero una aventura Tú me torturas cada vez que mueves la cintura Y para que estés segura le cambié la textura Que estoy adentro y se siente bien rico Somate las dos y ya empezamos a las siete y pico Quítese la ropa que hay calor en Puerto Rico Se siente rico Déjame que sea tu juguete sexual Déjame enseñarte porque es que soy animal Porque el sabor de tu carne me hace alucinar Me tiene mal Le digo que le meta y que le someta que rompa la laceta Y se comprometa bien duro, duro al sexo seguro Le digo que le meta y que le someta que rompa la laceta Y se comprometa bien duro, duro al sexo seguro Dime hasta cuando me dejas esperando Lo que estoy buscando Lo esperaré Dime hasta cuando Me dejarás esperando Lo que estoy buscando Lo esperaré Voy para la disco, espérame arriba Creo que esta noche tomaré la iniciativa Que estoy loco de contigo intercambiar salima Agresiva Agresiva Déjame tocarte Yo no Rebeca te invito pa' clase pa' comer rosetas Y antes que acabe la movie yo te quiero coqueta Estás saliendo y tú quieres paleta Gritas mi nombre Duro Pidiendo que le meta Quiero morderte la boca porque de ti tengo hambre Yo soy tu vampiro, vampira Quiero tu sangre Quiero enredarme en la alfombra Contigo como alambre You know Kitty Tú sabes que soy tu hombre Le digo que le meta Y que le someta Que rompa la doceta Y se comprometa bien duro, duro Al sexo seguro, duro, duro Le digo que le meta Y que le someta Que rompa la doceta Y se comprometa bien duro, duro Al sexo seguro, duro Dime hasta cuando Me dejarás esperando Lo que estoy buscando Lo esperaré Dime hasta cuando Me dejarás esperando Lo que estoy buscando Lo esperaré ¡Yo no! ¡Esto es WWE Record! ¡Bienvenidos a mi bundla! ¡Ando con lo de los vaqueros! ¡Ranko el coronado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué hijo! Víctor Enazzo Es mi la mente maestra